Hola, bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Hoy día les traigo un video informativo lleno de noticias sobre dramas y también segundas temporadas y otras cositas. Empecemos con la noticia de la segunda parte de Sweet Home. Esta serie coreana es una de las más vistas en Netflix y por supuesto aumentó la fama de Song Kang de manera exponencial. Netflix, como ya anunció, hará definitivamente la secuela de esta serie, pero ¿cuál es la mala noticia con respecto a esto? Y es que ya se confirmó que Song Kang no participará en la segunda temporada y tampoco lo hará el actor In Jin Wook. No se saben las razones de por qué no lo han considerado o quizás ha sido él quien rechazó el papel, no han dado más detalles. Para la producción de la serie he dicho que están hablando todavía con otros actores para ver quiénes van a asumir los papeles principales. Los fanáticos por supuesto se han mostrado muy descontentos con esta noticia, sobre todo porque ha sido el personaje de Song Kang el que ha dado bastante éxito y también popularidad a la serie. E incluso su descontento es tan grande que han puesto a Song Kang como tendencia en Twitter y pues hablando de que se encuentran decepcionados de que él no estará en la segunda parte. Pero al menos los fanáticos se encuentran contentos porque verán a Song Kang junto a Park Min Jung en el drama The Cruelty of Office Romance que se va a estrenar en la primera mitad del 2022. Y siguiendo con el tema de dramas, hay una noticia que ha causado bastante asombro en los fanáticos y es que Kim Go-bin, Shin Min-na, Han Ji-min, Lee Byung-hoon, Cha Sung-woo y otros actores conocidos van a protagonizar la serie Our Blues. Esto ha sido una noticia muy agradable. Incluso los internatos coreanos que muchas veces critican este tipo de decisiones se han mostrado muy contentos porque no se imaginan tener en una misma producción a tantas estrellas. Todavía no se ha publicado tantos detalles sobre la sinopsis y algunos piensan que se trataría de personajes aislados. Es decir, que no estarían involucrados en una misma historia como casi siempre los vemos. Otros dicen que no, que van a interactuar entre ellos. Otros medios señalan de que Kim Go-bin y Shin Min-na serían la pareja protagonista. Ustedes saben que ellos son parejas hace ya más de 7 años. Entonces verlos juntos en un drama es poco usual. Recuerden que también está Lee Byung-hoon que tiene una fama bastante alta en Corea que dudo mucho que le dé un papel secundario. Entonces hay que esperar que se lancen más teasers o más avances o más información con respecto a esta serie que contará con el director que estuvo a cargo del famoso drama It's Okay, It's Love y también con el guionista de The Winter, The Wind Blows. Esto ha hecho que la serie no solamente llame la atención por el elenco que tendrá sino también por el director, el guionista y además te grabará en varios lugares hermosos de la isla de Jeju y quizás también en el extranjero. Y otra serie que ha sido confirmada es Again My Life, regresa Lee Yun-ki después del éxito de Flower of Evil. El retorno otra vez con un drama legal, no es la primera vez que hace un drama legal ya lo ha venido haciendo en otras ocasiones. Y lo que me sorprende es que se ha alejado del género histórico. En algún momento incluso muchos no se burlaban pero sí se decían cuando es que Lee Yun-ki se va a animar a hacer un drama moderno, alejado de los dramas históricos. Y pues parece que el actor le ha tomado un poco de gusto a estos dramas un poco más modernos. En la Game My Life él interpretará a un fiscal inteligente y decidido que descubre un grupo corrupto dentro del gobierno coreano. Y pues al saber todo ese tipo de información valiosa, él se ve amenazado y es asesinado. Su cuerpo es arrojado al mar y pues aquí sí entra un poco de fantasía porque regresa a la vida, se le da una nueva oportunidad para poder vengarse y descubrir a este grupo de personas que están actuando mal. La agencia del actor ya confirmó la serie y todavía se está viendo quién lo acompañará. Lo que sí ya han afirmado es que el drama se va a estrenar en abril del 2022. Ahora, otra de las series por las que me han preguntado y he visto varios comentarios con respecto a esto es sobre Ghost Doctor, es el nuevo drama que protagoniza Rain y Kim Bong. Ellos pues retornan por primera vez a la pantalla chica con una serie bastante única. Por un lado, Rain interpretará a un cirujano toráxico con un carácter bastante difícil, muy engreído, egocéntrico, poco amigable. Y Kim Bong vendrá a ser un residente que viene de una familia adinerada que nunca ha tenido problemas económicos en su vida. Hasta que un día ambos se ven envueltos en un intercambio de cuerpos y de espíritus. Entonces, y pues ellos tendrán que trabajar de una u otra forma juntos. Pero lo curioso es que no podrán abandonar el hospital donde ambos trabajan. Incluso tendrán la habilidad de ver a sus pacientes que han fallecido. Al principio se planeaba estrenar esta serie este año, pero al parecer tendremos que esperar hasta el 2022. Así que todavía tenemos que esperar un poquito para ver a Kim Bong y a Rain. Bueno amigos, me despido. No sin antes agradecerles una vez más por todos los mensajes cariñosos que nos mandan. Ya llegamos casi a los 80 mil, así que estamos muy emocionadas. Cuídense mucho por favor, proteja su salud y nos vemos hasta la próxima.